Música Canabináticos, bienvenidos al primer video de nuestro canal Hoy nos encontramos en la Casa del Hijo del Aguizotle ubicada en República de Colombia número 42, Colonia Centro donde en unos momentos dará inicio el taller de reducción de daños Redufest Está organizado por asociaciones como Ameca, el periódico La Dosis, la revista Cáñamo y el Colectivo Unido por una Política Integral hacia las Drogas Acompáñenos Música La primera mesa estuvo conformada por Juan Machín, Angélica Ospina y Humberto Broca Machín nos introdujo al tema, además de darnos ejemplos de reducción de daños en nuestra vida cotidiana Uno de ellos es el cinturón de seguridad Podemos pensar la reducción de daños lo mismo como estrategias o actividades muy concretas hasta llegar a políticas públicas En la Ciudad de México usar el cinturón de seguridad es una estrategia de reducción de daños asociados al manejar, que si uno choca, bueno, eso puede ayudarnos a evitar que nos estrellemos con el parabrisas todas las estrategias de protección civil, porque vivimos en una zona sísmica y entonces, bueno, no vamos a hacerle la guerra a los sismos y así con toda la vida cotidiana, pues nosotros vamos a ir tratando de reducir ciertos riesgos, ciertos daños y cómo aumentamos los beneficios asociados a ciertas conductas Asimismo, aseguro que este tipo de acciones llaman a cuestionar la estrategia actual La reducción de daños abre una puerta que cuestiona de fondo esta premisa donde dice, las personas pueden seguir consumiendo y entonces más bien hay que ver qué problemas pueden tener por ese consumo y entonces hay que hacer estrategias, políticas e iniciativas para disminuir esos daños Después, Angélica Ospina destacó el carácter comunitario y la importancia de cambiar el estigma hacia el uso de drogas pues solo el 0.6% presenta un uso problemático Es algo que se habla constantemente de las interacciones con ellos Ellos terminan por creer que sí, que ellos no tienen derecho a la salud que el doctor tiene todo el derecho de no darte medicamentos para el dolor, por ejemplo o que el policía puede venir y patearte porque él está haciendo su trabajo Es que tú tienes derecho a la salud Estamos aquí porque es un deber del Estado, digamos, proporcionar técnicas para que te viertes en salud Cerca del 10% de las personas de entre 12 y 65 años han usado drogas alguna vez en la vida Solamente el 2.7% tiene un uso de creativo, digamos Y solamente el 0.6% tiene un uso problemático, o sea 5 millones de personas De esos 5 millones son los 170 mil, son inyectores, o sea, se estima pues porque no hay cifras Entonces es una población súper específica, pero vale la pena trabajar con ellos porque si todos los usuarios de drogas ya no experimentamos estigma y discriminación en estas personas, mucho más Esta mesa la cerró el doctor Broca para quien la reducción de daños es una alternativa a una estrategia mal planteada y que se ha visto funcionar en otros países De cómo las drogas y el uso y el abuso de drogas ha sido utilizado por las distintas sociedades como un mecanismo de control social y de exclusión de poblaciones potencialmente peligrosas o de poblaciones que en un momento dado, como los grupos marginados, podrían exigir sus derechos su derecho a la salud, su derecho a la libre expresión, su derecho al trabajo, por ejemplo Entonces la reducción de riesgos y daños, y no me dejarán mentir aquí mis compañeros es educar a la gente hacia sus propios derechos, hacia su propio funcionamiento mental y físico y hacia la capacidad de tomar mejores decisiones para lograr una mejor sociedad para todos Y entonces lo que se hace dentro de la búsqueda de una política más coherente con respecto a las drogas es reducir el daño que está produciendo la política pública a la población, más que las drogas en sí Si la gente se entera, no se informa, no se educa y obtiene conocimiento de lo que se está metiendo en el cuerpo ¿Cómo metérselo para que no le haga daño? ¿Cómo reconocer que le está haciendo daño? ¿Y cómo reconocer que ya no lo puede dejar? Entonces entramos en una filosofía médica real que ha ocurrido en Suiza, en Holanda, en otras partes del mundo en algunos estados de la Unión Americana en donde las leyes con respecto a la regulación de la cannabis y de otras drogas han cambiado ¿Por qué? Porque se ha visto que se ha reducido el número de usuarios, curiosamente No es que haya... o sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que lo que la gente necesita es una inclusión social Y en esta ocasión nos acaban de presentar esta chulada Es un Meth Tainer Su plástico es este... que se utiliza usualmente para doctos médicos, medicinas y nos comentaron que es a prueba de agua y a prueba de olores La utilidad de esto es el de un grinder especialmente diseñado para el consumo de cannabis Hasta aquí llegamos hoy Pero estén al pendiente Pues en la segunda parte de esta entrega descubriremos cómo ha funcionado la reducción de daños y hacia dónde podemos seguir avanzando Hasta entonces canabináticos Y recuerden que va a la derecha